La flecha está en el arco, frase de Rafael Sánchez recordada en estos días por la crisis en Ucrania. La flecha está en el arco, frase que grafica cuán imprevisibles pueden volverse los conflictos para las partes en disputa. Pero Ucrania sabe desde antes de tener ese nombre hace siglos de ser dominada o invadida por otros, otomanos, polacos, austríacos y claro, rusos. La flecha entonces ha estado en el arco por siglos. La entrada o no de ese país a la OTAN, los separatistas del este apoyados por Rusia son de reciente data, 2014, aunque han costado miles de vidas. Porque una vez más estamos ante un juego de ajedrez en que unos dirigen el juego y otros lo sufren. En que se revive algo del espíritu de la guerra fría, pero sobre todo de la real política. Aquí Ucrania es un corredor apetecido. Aquí Vladimir Putin se juega parte de su idea de restaurar la grandeza rusa diciendo ni un centímetro más al este. Aquí Estados Unidos le compiten influencia y la Unión Europea está dividida sobre cómo actuar. Cerrar la llave del gas a Europa es un arma poderosa, aunque aún no usada por Putin. El precio del petróleo, la vigencia del proyecto y la fuerza del proyecto de la OTAN, el liderazgo de Estados Unidos. Mientras este conflicto nos recuerda que en el escenario internacional no hay amigos ni principios permanentes. Lo que hay es intereses permanentes, la crisis de Ucrania hoy en Conexión Global. Y para eso... Es bueno ubicarnos geográficamente, así que desplegamos de inmediato en Conexión Global este mapa que nos va a ayudar a ver las fronteras de Ucrania. Y las ven de inmediato en un lugar importantísimo. Ahí está Rusia, su mayor vecino. Lo vemos desplegado también, por supuesto, en el norte de Bielorrusia, donde Rusia nuevamente tiene muchísima influencia. Ahí lo vemos también Crimea, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Polonia. O sea, un país muy, muy relevante. Y a ver si me puedo incorporar al mapa para mostrarles algo. No alcanzo porque no tengo toda Europa, pero Rusia, por ejemplo, en un sector donde hay muchos recursos, hay gas, hay petróleo. Pero, bueno, Rusia querría, por ejemplo, respecto de un gasoducto, justamente, que es un proyecto muy importante, el gasoducto Nord Stream 2, ir no a través de Ucrania, como hace con algunos de sus recursos, sino que ir directo, directo por el Báltico hasta Alemania. Entonces, no pasar, obviar en el fondo Ucrania y pasar con ese gasoducto directo a Alemania por agua y no atravesar Ucrania. Porque es importante, por ejemplo, entonces, cuando ustedes escuchen el Nord Stream 2, porque ese gasoducto que tiene congelado en su funcionamiento Alemania le permitiría obviar el territorio ucraniano a Rusia en la entrega de importantes recursos de gas. Y con eso, entonces, dicen algunos, sería mucho más factible una invasión en el futuro, porque ya no habría mucho interés de muchos, y de la Unión Europea, entre otros, de proteger a Ucrania, entre otras cosas, no solo como área de influencia, sino como corredor del gas. Así es que parte de lo que es relevante Rusia, evidentemente, tenerlo de vecino y en un área de influencia, sintiendo que históricamente es Ucrania uno de sus patios traseros. Pero además, ojo, recuerden que Rusia anexó Crimea y además hay dos regiones, específicamente dos regiones en el sector que se llama Donbass, que ustedes van a escuchar en muchas ocasiones, Donbass y Donetsk, que son regiones separatistas, no espontáneamente apoyadas por Rusia en el límite y, por lo tanto, cuando escuchen de estos separatistas, ahí están ubicados en ese sector estas dos regiones y que vamos a ver a lo largo de este programa, que tienen mucho, mucho que ver. Pero para retroceder en el tiempo, en lo reciente de este conflicto, Laura Soto nos ayuda con su nota. A mediados de 1945, las calles de Nueva York y de varios rincones del mundo celebraban la rendición de las tropas japonesas, que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero el término de seis años de conflicto bélico no significó el inicio de la paz. Estados Unidos y la Unión Soviética, que en su momento unieron fuerzas para derrotar a la Alemania nazi, ahora abrían su propia pugna, la Guerra Fría. Nadie sabe qué pretende hacer la Rusia soviética en el futuro inmediato, o cuáles son los límites, si los hay, de sus tendencias expansivas y proselitistas. Ha descendido un telón de acero a través del continente. Ante la preocupación de Occidente por la amenazante expansión de la URSS, surge en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una alianza militar que buscaba hacer frente a los soviéticos. En 1990, la OTAN estaba conformada por 17 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Pero tras el colapso del dominio soviético, la alianza comenzó a integrar en sus filas a ex aliados del Bloque del Este, y posteriormente también a ex repúblicas soviéticas, algo que enfurece al Kremlin. ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Ni una sola pulgada es celeste, nos decían en los años 90. ¿Y qué pasó? Hicieron trampa. Nos engañaron descaradamente. Es así que para el gobierno de Vladimir Putin, sus naciones fronterizas son la línea roja. Por un lado, la siempre fiel Bielorrusia. Y por el otro, la rebelde Ucrania, que ha manifestado su intención de unirse a la alianza militar. Es su acercamiento a Occidente lo que ha desembocado en el conflicto que vemos al día de hoy. A fines de 2013, el presidente ucraniano de ese entonces, Víctor Yanukovych, negó la asociación del país a la Unión Europea. Lo que desencadenó un estallido ciudadano que terminó con la destitución del mandatario que inuyó a Moscú. El conflicto dividió al país entre quienes querían acercarse a Occidente y aquellos que no querían alejarse de Rusia. Como los habitantes de Crimea, quienes a través de un referendo apoyaron su anexión a Rusia, dejando así de pertenecer a Ucrania. Después de una navegación difícil, larga y agotadora, Crimea está regresando a su puerto de origen. Pero la ocupación no llegaría hasta ahí. En abril de 2014, miles de separatistas prorrusos comenzaron a tomar la zona conocida como el Donbass, región ubicada al este de Ucrania y también de mayoría social afín a Moscú. Desde entonces, la tensión no ha cesado. Las tropas ucranianas abrieron una cruzada en contra de las milicias separatistas y a la fecha ya se acumulan más de 14.000 muertes por el conflicto. Posteriormente hubo intentos por poner un alto al fuego, pero ningún acuerdo fue lo suficientemente sólido como para evitar la crisis actual. Si bien el conflicto comenzó a inicios del año pasado, cuando el Kremlin aumentó su presencia militar en la frontera con Ucrania, ha sido en los últimos meses en los que se ha visto la mayor tensión. Los ejercicios militares desde ambos bandos han aumentado. Y las tropas rusas también. Según Occidente, son más de 150.000 los soldados desplegados en sus fronteras. Maniobras militares que llegan hasta Crimea e incluso la vecina Bielorrusia. El temor a una posible invasión del Kremlin es lo que ha motivado a varios países de la OTAN a enviar toneladas de armamento y tropas a Kiev. Rusia no le puede decir a ningún país lo que tiene que hacer. El Kremlin, no aprendido de las lecciones de la historia, sueñan con recrear la Unión Soviética. La Casa Blanca incluso llamó a sus compatriotas a abandonar Ucrania lo antes posible. Respetamos el derecho de los estados extranjeros a brindar seguridad a sus misiones diplomáticas. Sin embargo, consideramos que este movimiento de los Estados Unidos es prematuro y una manifestación de excesiva cautela. Han sido semanas maratónicas de encuentros diplomáticos en un intento por desescalar la crisis. El presidente francés Emmanuel Macron compartió mesa con sus pares de Rusia y Ucrania. Lo mismo hizo el canciller alemán Olaf Scholz. Previo a su encuentro con Putin, el Kremlin anunciaba el retiro de algunas de sus tropas de la frontera con la ex república soviética. Si queremos una guerra, por supuesto que no. Por eso hemos ofrecido nuestras propuestas para iniciar el proceso de negociación que debe conducir a un acuerdo que brinde igual seguridad a todos, incluido nuestro país. Sería algo bueno, pero no hemos podido verificarlo. De hecho, nuestros análisis indican que se mantienen en una posición de amenaza. Una invasión sigue siendo claramente posible. La desconfianza de un lado y otro es parte de un problema que amenaza con desestabilizar el tablero geopolítico. Seguimos en vivo y en directo y estamos listos para conversar con Yuri Sigov. Es periodista, escritor y es docente de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando allá son. Si yo no me equivoco, son las 5 de la mañana con 11 minutos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde Moscú. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntarle primero cómo se ha tomado este anuncio de retiro parcial de las tropas por parte de Vladimir Putin, poniendo en contexto que hay desconfianza de parte de la Unión Europea de que esto realmente se esté produciendo. En primer lugar, quiero decir que el mismo conflicto, el mismo psicosis internacional que fue creado por sus puntos más importantes por los medios de comunicación, no se siente en ningún lugar aquí en Rusia. Todas las cosas van normalmente. Es muy, muy raro que me llaman de distintos países, me preguntan si se puede comprar las cosas en tiendas, si el transporte funciona, si la gente no está en los sótanos buscando el refugio. Yo les digo que la vida continúa normalmente, no se siente nada excepcional. Lo único que sentimos aquí, visitas, visitas de todas estas jefes de estados que vienen cada día de Alemania, de Francia, de Brasil. Vienen y continúan negociaciones sobre todo lo que sucede allá en la región de Donbass. El problema es que la mayoría de los rusos no entienden si Rusia amenaza a Ucrania, Ucrania amenaza a Rusia, y de esa retirada de tropas, si realmente eso sucede o no. Los medios de comunicación aquí en Rusia prácticamente no cubren nada sobre este mismo proceso. Lo único que muestran cada día esos encuentros entre Putin y otros líderes mundiales que vienen a Moscú para salvar el mundo. Este tipo de crisis existe mucho más en los medios de comunicación que en realidad en la tierra. Por lo menos aquí en Moscú no se siente nada. Yuri, y a lo largo de la historia, de esta historia tan compleja que han tenido Rusia con Ucrania, ¿qué significa algo para el ruso, para el ciudadano de a pie, Ucrania como país? ¿Significa algo en el contexto de la influencia de Rusia, de su sentirse como potencia mundial o no? ¿O Ucrania al ruso común y corriente, más allá de los grandes líderes, más allá del ajedrez internacional, Ucrania no le parece tan relevante? Mira, yo quería mencionar tres puntos principales, por ejemplo, para mí personalmente. Mi papá es de Ucrania, es de Odessa y es ruso. Mi mamá es de Siberia. Hemos vivido por tantos años juntos en el mismo estado. Por eso, para nosotros, lo que pasa en Ucrania es lo mismo que pasa aquí en mi casa. Es el mismo pueblo, el mismo país, todo. Ahora, desde el 91, es el estado supuestamente extranjero. Por eso, desde el punto de vista de moral, desde el punto de vista de historia, todavía, digamos, no estamos de acuerdo de esa división. Es punto número uno. Punto número dos, que para nosotros, todo lo que sucede allá, es algo que sucede en tu propia casa. Por eso, reaccionamos a todas las cosas que suceden en Ucrania desde el punto de vista de un problema de nuestro vecino. Vecino que tiene todos esos vínculos históricos, culturales, morales y todo con nosotros. Por eso, no podemos imaginar que podemos matarles o destruir Ucrania en caso de, digamos, incursión militar. Punto número tres, que yo he visto por todos los noticieros, distintos tipos de programaciones que vienen de Europa, de los Estados Unidos. Yo trabajaba 27 años en Washington. Yo entiendo cómo funciona la máquina de esa información, que Rusia quiere invadir y destruir Ucrania. Yo siempre digo a todos los norteamericanos, discúlpame, en caso de incursión, en caso de guerra, en caso de destrucción de Ucrania, ¿quién va a restaurar Ucrania? Los Estados Unidos, Europa, no. Esa será Rusia. ¿Yuri? Entonces, ¿para qué rusos tienen que destruir el país que después tendrán que restaurar ellos mismos? Quisiera pedirte una precisión. Cuando hablas de, para nosotros, que en tu caso tienes una historia familiar, ¿te refieres a tu familia o crees que este sentir de ver a Ucrania como parte de la misma Rusia, aunque ya no sea la Unión Soviética, sino que sea la Federación, y aunque esté esa separación ya política y sea un país distinto, cuando dices nosotros, ¿te refieres a tu familia o te refieres a los rusos en general? Mira, yo quiero decir así que, claro, que vínculos familiares son importantes. Yo no puedo imaginar que las tropas rusas pueden, por ejemplo, destruir Odessa, la ciudad donde mi padre nació. Sí, por otro lado, yo no puedo imaginar que lo que pasa ahora en Ucrania, desde el punto de vista de esta influencia, presencia militar de parte de algunos países de OTAN, de los Estados Unidos, yo no puedo imaginar que la situación desde el 91 llegó a este punto. Yo no puedo imaginar, por ejemplo, compañero Putin siempre dice a todos los líderes extranjeros que vienen a Moscú, que Ucrania está bajo el patrocinio de los Estados Unidos, que la Agencia Central de Inteligencia prácticamente maneja el gobierno de Ucrania. Pero imagínate, esta Ucrania es parte de la Unión Soviética, ¿por qué allá no hay KGB? ¿Por qué KGB maneja el gobierno de Ucrania? ¿Por qué KGB no maneja el gobierno de México, por ejemplo? Eso no se puede imaginar. Pero lo que pasa en Ucrania es que, bueno, ahora tenemos lo que tenemos. No es la Unión Soviética, no se puede restaurar la Unión Soviética, y hay que siempre tener en cuenta una cosa muy importante. Ya es la segunda generación de gente después de 91 que vive en Ucrania. Son las personas que no saben qué es la Unión Soviética. No entienden por qué tienen que vivir juntos con Rusia. No pueden entender por qué estar en el centro de ese conflicto. Yuri, ¿qué tan importante es para los rusos, para los ciudadanos comunes y corrientes? Porque una cosa es lo que tú misma nos decías, una cosa es lo que piensa la élite política en Rusia o en el resto del mundo, y otra cosa es lo que vive el ciudadano común y corriente. ¿Qué tan importante es que no se expanda más al este la OTAN? ¿Lo ven como un riesgo real para los rusos? ¿Les parece importante? Y en ese sentido, ¿qué tan clave es eso? Y qué tan... Eso por un lado, para después preguntarte de nuevo si tú crees o evalúas que hay un riesgo real en algún minuto, por las razones que sean. Estados Unidos dirá unas, Vladimir Putin dirá otras, de que se produzca un conflicto armado. Pero primero te quería preguntar por la OTAN. Sí, con la OTAN yo puedo decir así. En caso de discutir su expansión, lo que sucede desde el 91, tenían que pensar en el 91. ¿Qué hacen cuando destruyen la Unión Soviética? Las mismas personas que ahora dicen que nos engañaron. ¿Qué son niños de cinco años? ¿Qué significa nos engañaron? Son políticos de alto nivel. ¿Cómo les puede engañar? No están en jardín de infancia, están en la política más importante en la palestra internacional. Segundo, el sentido del pueblo ruso. El pueblo ruso no entiende qué es la OTAN y no siente ningún tipo de amenaza directamente de ellos. Lo único que nos dicen cada día por la televisión que es amenaza, que alguien acerca a nuestras fronteras y todo. Con los medios de armamento que tenemos, tanto Rusia como los Estados Unidos y todo, se puede destruir uno a otro en cinco o diez minutos. No importa si están al lado de Moscú o están al lado de Washington. Tampoco la gente puede entender cuál es el problema ahora en las relaciones internacionales. Si alguien nos quiere destruir, puede destruir con Ucrania o sin Ucrania. Igualmente Rusia puede hacer lo mismo con los Estados Unidos o con todo el occidente. La gente ordinaria, la gente regular aquí en Rusia no siente y no entiende qué tipo de amenaza existe de parte de la OTAN. Entiendo. Es muy importante, muy importante. Y el tercer punto que es también importante, creo que esta discusión, ese conflicto, esta actividad diplomática, a mí me parece, tanto en Estados Unidos como en Rusia, distrae la atención pública de los problemas internos. Tanto en Rusia como en los Estados Unidos, donde acercan las elecciones al Congreso en noviembre. Cuando la gente piensa que les amenazan desde afuera, es mucho más fácil manejar las cosas por dentro y distrayendo esta atención, resolver sus problemas en casa. Absolutamente. Esa es una máxima de la política nacional e internacional. El enemigo externo aún a fuerzas y distrae de los problemas internos. Es mucho más fácil y mucho más fácil de atacar a alguien que está afuera en vez de resolver los problemas en casa. Eso siempre, en cualquier país, en cualquier época, absolutamente. Quisiera para ir cerrando preguntarte, ¿cuáles son las críticas que tú le harías a Vladimir Putin? ¿Cuál es tu juicio político y como ciudadano, como analista, como periodista, respecto a Vladimir Putin? ¿Cómo gobernante, en el contexto además de la reforma que hizo la Constitución, en el tiempo que lleva en el poder, en las críticas que hay también, pongo algunas en la palestra respecto de derechos humanos y de medios de comunicación? ¿Pero cuál es tu juicio y si coincido o no con el de la mayoría, crees tú, de los rusos? Mira, a mí me parece que hay tres mitos muy importantes que existen, tanto en Rusia como afuera. Yo, por ejemplo, trabajo con estudiantes y me siempre dicen, aún la mayoría de ellas, cuando digo ellas, 95% que tengo de estudiantes son muchachas. Entonces, me siempre dicen, ¿quién sino él? ¿Quién? Primero, el sistema fue construido de tal manera que la gente no puede imaginar, por bien de dos años, que alguien otro puede ocupar el cargo del presidente. Segundo, que un tipo de entendimiento, cómo el país debe funcionar, funcionar desde el punto de vista de esta gobernación. En el extranjero, la gente piensa que el presidente Putin es una persona poderosa, poderosa que puede hacer lo que quiere, etc. En el país, aquí en Rusia, la mayoría entiende que esta persona tiene poder muy limitado. El país prácticamente aquí se gobierna por un grupo de oligarcas, las personas ricas que manejan el gobierno, que manejan la economía, que manejan inclusive los asuntos internacionales. Y al señor Putin les sirve, es muy cómodo tener él, no a otra persona, porque tú no sabes cómo tú vas a establecer relaciones con otra persona, que puede cambiar algunas cosas. Entonces, es el grupo muy poderoso, es el grupo muy influente, y inclusive ese grupo quiere mantener las relaciones muy estrechas económicamente con el occidente, con los Estados Unidos, con Europa. Y el tercer punto, yo personalmente, yo escribí un artículo sobre las elecciones en Chile, cuando el nuevo presidente será un joven de 36 años, ex líder estudiantil y todo, y yo en su último párrafo de este artículo escribo, se puede imaginar algo semejante en Rusia, si alguien de esa edad, de líder estudiantil, se convierte en un presidente y no hay ni golpe en el Estado, no hay interferencia en ningún partido político, ni un tipo de intervención desde afuera, solamente porque ese señor no sirve a este o a este. No, y en Rusia, en Rusia, al ver lo que pasó en Chile, y esa pregunta no tiene respuesta aquí en Rusia, porque hasta 20 o 4 el señor Putin va a estar en poder, nadie sabe qué será después, y es el problema del sistema, no es el problema del presidente personal. Yuri Sikov, muchísimas gracias por acompañarnos a estas altas horas de la madrugada desde Moscú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en Conexión Global, seguimos al regreso con más opiniones, con más puntos de vista respecto a la crisis en Ucrania. Pausa y regresamos, vamos a aprender también por qué nos puede afectar a cada uno de nosotros. Volvemos en Conexión Global, seguimos analizando la crisis en Ucrania, y para eso nos vamos a contactar desde Estados Unidos, junto a Andrea Feldman. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, académico del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois. Hola, buenas noches. Andrea, lo primero que queremos preguntarte es, ¿cuál es el rol que está jugando Estados Unidos en esta crisis? ¿Cuál crees que es, entre comillas, el juego político que está haciendo Joe Biden y si es acertado o no? Bueno, juega un rol fundamental como el principal ancla de OTAN y el principal cheque de la seguridad europea. Entonces, evidentemente que el rol que juega Estados Unidos es fundamental. De hecho, fíjate que la visita que hizo el presidente francés, Macron, al Kremlin, los rusos dijeron claramente que básicamente estaban encantados de hablar con él, pero que al final del día los que realmente gravitaban eran los norteamericanos. Así que el rol que juega Estados Unidos es fundamental. El rol de Biden, bueno, en su función de jefe de Estado, por supuesto que es vital, porque lidera la política exterior y, bueno, tiene una serie de problemáticas muy agudas que tiene que sortear en gran medida por la visión interna que existe en Estados Unidos frente a cualquier tipo de política y este no es, digamos, la excepción, dada los niveles de polarización y desconfianza que existen en la política actualmente acá en Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿es acertado no anunciar o denunciar que va a haber una invasión en Ucrania? Unos dicen, es como la política del altoparlante y dicen que sirve porque si se concreta la invasión, se anunció, si no se concreta es porque, dado que se anunció, se echaron para atrás. ¿Cómo lo ves? ¿Ha sido bueno o malo el manejo y por qué? No me parece tan fundamental ese punto. La verdad que ellos están tratando de ganar espacio y normalmente lo que sucede es que negocian tanto, digamos, con tu contraparte, con Rusia, como, digamos, a tu constituency. Entonces, quizás, digamos, mostrar una imagen dura diciendo, bueno, que van a tomar medidas muy severas y es que esto sucede, tomar sanciones y, en el fondo, darle garantías a los europeos es realmente lo fundamental. Fíjate que todos los, digamos, actores están tratando de colocarse y todos están muy confundidos porque, en realidad, esto es como un juego de póker y todas las cartas las tiene Putin, claramente. Y, en ese sentido, ¿cómo debilita o no el hecho, la posición de la Unión Europea? El hecho que haya esa diferencia entre varios países de la Unión Europea y Alemania. Alemania, que tiene una dependencia muy fuerte, entre otras cosas, del gas. Bueno, lo tiene Europa completo respecto al gas ruso, pero hay una relación específicamente muy fuerte de Alemania que, yo lo contaba al principio, tiene en bypass, ahí tiene como en stand-by, digo, este gaseoducto que podría pasar directo desde Rusia a Alemania porque, si no, se vuelve irrelevante como corredor ucrania y podría ser mucho más invadible. ¿Cómo ves esa división entre la postura de Alemania y el resto de Europa? ¿O parte del resto de Europa? Mira, no la veo tan fundamental. Son divisiones en los matices. Alemania tiene un nuevo liderazgo con Olaf Scholz. Él está tratando de posicionarse. Y Alemania, evidentemente, como tú bien planteas, tiene una dependencia energética muy fuerte de Rusia. Pero en los últimos días, como resultado de la presión europea, de la presión norteamericana en particular, Scholz se ha plegado. Y ya dijo, básicamente, que en el caso de que Rusia invada a Ucrania, van a suspender este gran proyecto de la nueva fase del gasoducto. De modo que Alemania, en el fondo, sí está cerrando filas porque entiende que su seguridad está en juego aquí. Entonces, fíjate que una de las grandes cosas que ha generado esta crisis es fortalecer mucho el rol de OTAN. Y, en el fondo, limar las perezas que existían, digamos, de antes y que han sido difíciles de sortear. En ese sentido, como que OTAN le está dando como una especie de razón de ser a OTAN. Y eso ha generado que haya más grados de concordancia entre los miembros, incluido Alemania. Se fortalece, dicen algunos, OTAN, con esta crisis. La pregunta es, ¿queda definitivamente imposibilitada Ucrania de incorporarse a OTAN? ¿Es muy relevante o no para OTAN que se incorpore Ucrania? ¿O más bien es importante solo dejarle la puerta media abierta? ¿Cómo ves tú eso? Es un tema político, fíjate. Yo creo que ya, de hecho, se está planteando, y lo planteó el presidente francés Macron, como la finlandización de Ucrania, que es una salida, digamos, diplomática, en el sentido de decir, bueno, Ucrania no se va a unir a OTAN, pero tampoco va a quedar bajo la esfera rusa. Y eso implica, digamos, la neutralidad de Ucrania, tal como la tiene Finlandia, tal como la tiene Suecia, tal como la tiene Austria. Eso se ha planteado para algunos, digamos, sobre todo sectores en Ucrania, lo sienten como una especie de traición. Pero si eso evita que los rusos invadan Ucrania, sería una salida más que aceptable, una salida que en el fondo a los finlandeses le ha servido 60 años, y en los cuales han tenido una soberanía absoluta, y en los cuales han convergido hacia Occidente y hacia la Unión Europea sin ningún tipo de problema. De modo que es una alternativa, evidentemente. ¿Realmente Vladimir Putin decide si invadir o no en base a las presiones o a las sanciones que pueden imponer Estados Unidos y Europa, o más bien son otros los factores que terminan pesando? Y te lo digo porque muchos critican que la verdad, ¿cuánto va a hacer Occidente respecto de Rusia si invadiera eventualmente Ucrania? No es tan fuerte lo que puede hacer, que es difícil pensar en una defensa militar, por ejemplo. Lo que pasa es que la invasión de Ucrania es un delirio, desde el punto de vista, digamos, de las finanzas, desde el punto de vista de lo oneroso que sería para Rusia. Y siendo Putin lo astuto que es, pensar en una gran invasión a un país de la extensión de Francia con 60 millones de personas, es complicado. Además, los rusos, evidentemente, ya tienen una zona de injerencia enorme en el este de Ucrania. De modo que, digo, nada se puede descontar, porque estamos en un mundo realmente bastante difícil de entender. Pero, evidentemente, digamos, sería una medida muy riesgosa para él. Y recuerda que los rusos tienen, básicamente, el FASTAMA de Afganistán. Sí, claro. Que en 1939 lo invadieron y finalmente se tuvieron que retirar. Y nosotros sabemos que, en general, las invasiones siempre son un desastre, ¿no?, desde el punto de vista doméstico. Entonces, yo creo que él está grabando bien las posiciones que pueden. Y hasta ahora, en realidad, se ha salido con la suya en el sentido de, realmente, extorsionar a Occidente y de presionar a Ucrania en términos de sojada su soberanía, ¿no? Y también, por el entedicho, digamos, el acuerdo de Minsk, que realmente ha puesto una enorme presión sobre la soberanía de Ucrania, ¿no? Sí, claro. El hecho de que, de fondo, la zona este de Donetsk está, básicamente, bajo la esfera rusa y que no puede ser, de una manera, incorporada, siendo que es, digamos, territorio ucraniano. Andreas, para ir cerrando, ya vamos a explicar más adelante un poco más en detalle estos acuerdos de Minsk que se dan en el contexto de todo este conflicto, que se agudizan 2014 y 2015 y que tiene 13 puntos específicamente. ¿Pudieras explicarle a quienes nos ven hasta ahora en Conexión Global cuáles serían, a tu juicio, las principales consecuencias económicas y de seguridad si es que cada vez que se agudiza más este conflicto y si se llegara a producir efectivamente un enfrentamiento armado? ¿De qué estamos hablando en plano de la seguridad, de crisis de refugiados, de precios de petróleo, económico, de seguridad, en todo ámbito? ¿Cuáles crees que serían las principales consecuencias? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, un verdadero desastre, una calamidad absoluta porque sería la principal amenaza y una invasión de un país soberano. ¿Pondrían en riesgo el derecho internacional? ¿Generaría básicamente un efecto dominó porque pondría en riesgo la seguridad de Taiwán? China está mirando esto con mucha atención y en el fondo las repercusiones humanitarias eran enormes de la inmensión de esta naturaleza. Desde el punto de vista económico, lo mismo, unas repercusiones imprevisibles realmente desde el punto de vista del alza de los precios, hay presiones inflacionarias en todo el mundo y acá ya se habla en Estados Unidos de las enormes presiones inflacionarias a las que ya existen que se pudieran acentuar de manera muy pronunciada. Se está hablando que del 7 se pudiera llegar al 10 o al 12% de inflación, lo que para este país es un absoluto delirio. Y en el fondo el incremento del precio energético, que es otro tema. Todo el tema logístico también, que es algo que genera un montón de aprehensión. Bueno, sería calamitoso desde todo punto de vista y más en el contexto en el que estamos, con la incertidumbre copia, la pandemia, con las divisiones, con la polarización que existe en la mayoría de los países, sería realmente una catástrofe para todo el mundo. Quizás, digamos, para el presidente Putin puede hacer algo de alguna manera que le permite realizar su juego de agedes geoestratégicos, pero yo creo que en el mediano y largo plazo va a ser realmente negativo para Rusia, e incluso me atrevo a decir que podía poner, digamos, en peligro su propia continuidad en el poder. De modo que creo que él me parece ir a actuar con un poco más de cautela, sobre todo tomando en cuenta que ya creo que está saliendo con su objetivo, que es en el fondo neutralizar la soberanía ucraniana y mandar un mensaje muy claro a los países bálticos y a los otros países sobre los riesgos que encierra enfrentarse a Rusia e intervenir en Bielorrusia. Ni un centímetro más al este, la OTAN es lo que pretende además Rusia. Esa frase ha quedado bien grabada. Andrea Feldman, entendemos además la importancia y las consecuencias cuando la Unión Europea importa el 40%, por ejemplo, de su gas desde Europa y cuando en dos años el precio del barril de petróleo ha pasado de 20 a 100 dólares en el contexto de la pandemia. La inflación, obviamente que es un tema como para preocuparnos todos a nivel mundial. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Estados Unidos. Con mucho gusto. Hasta luego. Bueno, es importante que veamos qué tan crítica es y era la situación y por qué lo decimos, porque en el punto máximo de mayor despliegue de tropas aquí lo tenemos, lo estamos viendo en esta gráfica. Rusia desplegó más de 100 mil. No hay un número exacto, evidentemente, porque están implicados muchos temas de seguridad y de inteligencia. Algunos hablaban de 100, 120 mil, pero se coincidía que desde la Guerra Fría, otros decían incluso desde la Segunda Guerra Mundial, en fin. El tema es que en décadas no se veía un despliegue de tropas de esta magnitud y entonces estaban desplegadas las tropas que ustedes ven con distinto tipo, evidentemente, de armamento en distintos puntos. 100 mil soldados aproximadamente, redondiémoslo en aquello, en la frontera de Ucrania en las últimas semanas, según estimación de Estados Unidos. Rusia tenía verdaderamente rodeado a Ucrania porque tiene a ex repúblicas soviéticas y porque tiene áreas de influencia en todo el sector y, por lo tanto, tenía donde apostar también sus distintas fuerzas. En Bielorrusia, por ejemplo, un país muy aliado de Rusia, comenzaron ejercicios militares conjuntos. Se cree que el despliegue de Moscú en Bielorrusia sería algo así como 30 mil tropas con aviones de combate, con misiles de doble capacidad, con sistemas de defensa aérea. Y, por lo tanto, comenzó a preocupar muchísimo lo que ocurría en esos ejercicios conjuntos. Cualquier movimiento, además, hacia el sur de Ucrania podía contar con la ayuda de tropas. Además, en Moldavia, donde hay bases permanentes de unidades de combate, por lo tanto, tenían, como ustedes ven, en Moldavia lo ven de un color como beige. Aquí está Moldavia. Tenía, además, una base permanente y, por lo tanto, desde el norte también, desde el sur de las tropas que tenía apostadas Rusia, era verdaderamente crítico lo que podía ocurrir. Y también Crimea, esta península anexada, como ustedes lo saben, en el 2014 por Rusia, le daba otra base de apoyo muy importante y daba, entonces, una base de operación relevante, importante y estratégica también para, exactamente, Rusia en una eventual invasión. Se ha dicho, entonces, pero no confío tan, se ha dicho que comienzan a retirarse fuerzas desde Crimea de parte de Rusia, lo ha anunciado Vladimir Putin. ¿Qué es lo que dice la OTAN? ¿Qué es lo que dicen las potencias europeas y Estados Unidos? Vamos a ver para creer. No creemos en lo que oímos, creemos en lo que vemos. Y, por lo tanto, entonces, es muy importante lo que vaya pasando en estas jornadas y si se dan pruebas concretas del retiro. Pero decían, necesitamos una desescalada mucho más importante para poder creer que esto está ocurriendo, este retiro de tropas. Y vamos a seguir con nuestro siguiente entrevistado. Nos vamos a conversar ahora, a otro sector del estudio, con Andrés Servín. Nos acompaña nuevamente, un hombre que conoce muchísimo de todos estos temas, de todos estos conflictos. Así es que, Andrés, muchísimas gracias por, además, estar en medio de vacaciones y tuviste la gentileza de atendernos nuevamente en Conexión Global. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Monique. Muchas gracias por la invitación. Primero, Andrés, quisiera preguntarte, tú que eres un conocedor que viviste, además, en Rusia, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es la apuesta que está haciendo Vladimir Putin al movilizar esta cantidad de tropas alrededor de Ucrania? ¿Por qué en este momento, siempre ha sido, lo hemos dicho, siempre ha sido históricamente, en siglos, Ucrania, Rusia y antes la Unión Soviética la ha sentido como propia, antes el Imperio Ruso? Pero la pregunta es, ¿por qué ahora se agudiza este conflicto? ¿Por qué ahora moviliza más tropas Vladimir Putin? Bueno, es una gran oportunidad para él, que él ha evaluado muy bien, por dos razones fundamentales. Una, porque percibe que por las complicaciones de la política interna en Estados Unidos, el presidente y la administración del presidente Biden están debilitados, y por otro lado, porque entiende que la principal preocupación en términos de amenazas a su seguridad para Estados Unidos es China. Por lo tanto, esta es una magnífica oportunidad como para jugar su propia basa, en el sentido de obtener algún tipo de garantías de que Ucrania no se iba a incorporar a la OTAN. Lo que pasa es que hay distintos niveles aquí de interacción, distintos intereses, en un juego muy complejo, que no se limita solamente ni a la relación eventualmente conflictiva entre Ucrania y Rusia, ni a la tensión más de carácter estratégico entre Estados Unidos y Rusia, sino que también involucra a la OTAN, a distintos miembros de la Unión Europea, con posiciones diferentes. Todos hemos visto al mandatario de Alemania, Schultz, Schultz en Moscú, hemos visto la conversación de Macron con Putin. Hay posiciones diversas, entre otras cosas, porque también hay intereses geoeconómicos y no solamente geoestratégicos en juego. Entre ellos el tema del aprovisionamiento de gas y de petróleo para muchos países europeos que dependen de la bolsa. Ahora, ¿qué puede significar, dependiendo de cómo se resuelva esta crisis, para el liderazgo de Vladimir Putin en el contexto de lo que tú ya, de alguna manera, esbozabas, que es este intento también de la restauración del gran imperio ruso, en este intento también de reforzar el nacionalismo? La pregunta es, ¿qué puede significar en una o en otra dirección? Bueno, lo que puede significar, yo creo que ya Putin lo logró. Es decir, Putin ha demostrado que Rusia es una potencia en capacidad de sentarse de igual a igual a hablar con Estados Unidos y eventualmente de establecer alianzas con otro factor determinante en esta transición del orden internacional, que es China. Y en ese contexto, Putin yo creo que es uno de sus principales objetivos, ya ha sido logrado. Ahora, lo que pasa es que en torno a todo esto, como mencionaba, dado la complejidad del juego de intereses que se están desarrollando, entre otras cosas, porque no solamente hay una debilidad manifiesta en términos de la política doméstica en Estados Unidos del presidente Biden, sino también en términos de las alianzas y cómo se están desarrollando, en este contexto es muy difícil hacerse eco de todo este nerviosismo que ha dominado estos últimos meses gran parte de las informaciones que se han manejado en torno a la situación. Hay información y desinformación de lado y lado, y desde luego se juega con esa basa también para la negociación que se pueda avanzar o no. Lo más importante, los canales diplomáticos siguen abiertos a todos los niveles. Insisto, yo creo que se van a seguir desarrollando las conversaciones del caso y eventualmente vamos a ver qué resulta. Hoy, teóricamente, según la inteligencia estadounidense, era el día de la invasión rusa-Ucrania. Pareciera que se pospuso, se suspendió, no sabemos qué pasó exactamente, pero la inteligencia estadounidense parece no haber acertado con la fecha y estamos a la espera de ver cómo sigue evolucionando la situación, más que nada en función del anuncio de Rusia de que está retirando alguna de las tropas de la frontera con Ucrania, cosa que sabemos que tampoco se ha comprobado fehacientemente, pero en todo caso ha sido anunciado. Así que veremos cómo se desarrolla esta situación de aquí en adelante, pero pareciera que los canales diplomáticos van a poder funcionar más eficientemente en la misma medida en que hay una eventual desescalada y una baja de la tensión en torno a la situación democrática. Andrés, quisiera preguntarte también qué puede significar y cuál puede ser el rol de China. China que se ha acercado hace poco, en medio de todo el comienzo de este conflicto, vimos la visita, además se reunieron Xi Jinping con Vladimir Putin, se declaró como uno de los mejores amigos Xi Jinping de Vladimir Putin, han incrementado en un 30% en el último año el comercio entre ambas naciones, tienen lazos muy importantes y juntos, claro, hacen un bloque bastante más efectivo frente a Estados Unidos. En este contexto de esta crisis, ¿crees que Rusia puede jugar un rol relevante? ¿Crees que China puede jugar un rol relevante en apoyar a Rusia en contener también en parte a Occidente? Claramente, China tiene un rol muy relevante en este proceso de transición del sistema internacional, en donde se están reacomodando las piezas. China es una de las piezas más importantes, yo diría, junto con Estados Unidos y otros actores, dentro de ese reacomodamiento. Y la convergencia estratégica que se desarrolla entre Rusia y China, que ahora tiene esta culminación con la visita de Putin a Xi Jinping, en realidad se arranca desde el año 2001, si no me equivoco, cuando se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre China y Rusia, y ha ido avanzando progresivamente, en la misma medida que se ha perdido o ha disminuido el nivel de interacción e intercambio comercial con Europa, se ha incrementado el nivel de intercambio y cooperación de Rusia con China en los últimos años. Y es muy significativo, porque sí hay una creciente interdependencia económica, bueno, como la hay con otros países, pero pareciera que en algunos casos no es de peso decisivo, pero en este crecientemente lo es, sin llegar a ser una alianza militar. Eso es muy importante de señalar, sí. ¿Crees tú que este conflicto, porque aquí Rusia no quiere, en lo fundamental, Rusia no quiere que la OTAN avance más hacia el este, no quiere aquello, no quiere que se incorpore tampoco Ucrania a la OTAN, quiere conservar sus áreas de influencia, evidentemente, y en lo posible, obviamente quisiera que en el sector de Donbass, que evidentemente le gustaría que las provincias separatistas de Ucrania lograran justamente el reconocimiento pleno o el reconocimiento parcial que les atribuía estos acuerdos del 2015-2014. Por otro lado, desde Occidente y Estados Unidos quieren lo contrario, quieren que no se separen, quieren además que sigan siendo parte de Ucrania, y quieren que en algún momento eventualmente, tal vez ya no tienen tantas ganas, pero seguir presionando porque Ucrania puede entrar a la OTAN, o a lo menos dejar la puerta abierta. Esos dos objetivos, ¿crees que alguno de los dos bandos lo va a conseguir concretar? ¿O esto se va a mantener como ha sido ya hace varios años, latente un conflicto que sigue costando vidas, que sigue siendo doloroso además para quienes lo viven en carne y hueso y en lo cotidiano? ¿Y se va a mantener latente este conflicto? Bueno, está claro que uno de los factores decisivos para entender este conflicto es el hecho de que no se hayan cumplido los acuerdos de Minsk, el primero y el segundo, por el cual tenían que producirse una serie de reformas en Ucrania que posibilitaría la integración de las dos repúblicas separatistas, Danesk y Lugansk, como parte de una federación en Ucrania con un cierto peso en la toma de decisiones con respecto al sistema político ucraniano. Eso no sucedió, ese es uno de los reclamos también de parte de Rusia, entre otras cosas porque cuando fue electo el presidente Zelensky, él prometió que se iba a avanzar con los acuerdos de Minsk. Y por otra parte, los garantes, los que han participado en la negociación para llevar a los acuerdos de Minsk, son Francia y Alemania, como parte del cuarteto, llamado el cuarteto de Normandía, junto con Ucrania y con Rusia, y también hay una expectativa de que esto se cumpla porque sería un factor que estabilizaría la situación en Ucrania, en su relación con Rusia, y eventualmente podría posponer cualquier decisión con respecto a una adhesión o incorporación de Ucrania a la OTAN. Para Francia y para Alemania está en juego una serie de intereses económicos muy importantes que no son los mismos que en el caso de Estados Unidos. En todo caso, Estados Unidos le convendría que el aprovisionamiento de energía por parte de Rusia a Francia, Alemania, Italia, otros países de la Unión Europea, disminuyese y con eso favoreciese algún tipo de mayor influencia de Estados Unidos. Ok. Andrés, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro ya no inmediato, sino a mediano y largo plazo de Vladimir Putin? ¿Ha logrado reformar la Constitución en todo lo que él quería? ¿Ha logrado además un plan de acercarse a muchos gobiernos europeos de extrema derecha? Curioso aquello, con varios autócratas, se ha acercado mucho a ellos. Recibía hace poco a Bolsonaro desde América Latina, otra curiosidad. Y por otro lado, también tiene influencia en países con gobiernos de izquierda, en exrepúblicas soviéticas. La pregunta es, en ese contexto, con un fuerte nacionalismo ruso, yo lo califico, y no te pido a ti que te descargo de esta opinión, es una opinión mía, a lo menos de autócrata, con fuertes violaciones a los derechos humanos, restricción a la libertad de prensa. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves el proyecto político de Vladimir Putin? ¿Cómo lo calificas tú a él como gobernante? Y con estas reformas constitucionales que le permiten, unos dicen, con ironía, que quedarse hasta el 2000 siempre, otros dicen va a ser hasta el 2024, otros hasta el 2036. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que es evidente que él va a tratar de permanecer en el poder hasta el 2036, que es el límite hasta el momento, desde el punto de vista legal, para su permanencia. Entre otras razones porque no hay, perfilándose un claro heredero de Putin, y Putin está muy preocupado que una sucesión pueda generar una serie de pugnas internas entre distintos sectores de la élite política económica y militar rusa. Y en función de eso, él va a persistir en la idea de permanecer y eternizarse en el poder. Hay que señalar que dentro de esto, las encuestas muestran que no ha bajado tan dramáticamente su popularidad, sigue teniendo una popularidad y un apoyo importante, pero habrá que ver cómo esto evoluciona, y más si se produce eventualmente algún tipo de situación de mayor tensión entre Rusia y Occidente. Esto vamos a tener que verlo más adelante, mientras tanto, lo que ha sucedido, todos lo sabemos muy bien, ha habido un desmantelamiento de lo que es la oposición, empezando por el encarcelamiento de Navalny, y por muchos de los disidentes, los que estaban opuestos al gobierno de Putin, y a muchos medios que han sido restringidos en el marco de las políticas más recientes de Putin. Así es. Andrés Servi, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global, además interrumpiendo tus vacaciones, así que te lo agradecemos muchísimo, la gentileza. No, gracias por la invitación, y para nada están interrumpiendo, ya estoy descansando, así que podría darme unos minutos para conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Seguimos entonces atentos a la evolución de esta crisis en Ucrania, ya lo sabemos, hay mucho en la economía mundial, hay mucho también en derechos humanos, en personas comunes y corrientes, hay caras detrás de los números de los muertos, de las bajas, en un eventual conflicto y en el que ya existe el interior de Ucrania. Nos preocupa en Conexión Global. Nos vemos. Chao. Chao.